De la escuela de oficios, a pedido de los profes, nos hicieron una demanda de que hacía falta un equipamiento específico que tenía que ver con algunas computadoras y nos comunicamos con el programa E-Basura, hicimos el contacto para que pudieran, a ver si ellos tenían la posibilidad de donarnos las máquinas y en un tiempo récord, de menos de 15 días, ya tenemos las máquinas acá. Es un trabajo arduo que hacemos desde el programa, los chicos que están trabajando, que son alumnos de la universidad y nosotros recibimos equipamiento tecnológico de descarte, digamos, de distintas instituciones y de empresas y de ahí tenemos los materiales con los cuales se arman los equipos para donar. Bueno, en este caso, producto de alguna donación de alguna institución, estos equipos fueron reacondicionados y hoy pudieron venir acá a la Escuela Universitaria de Oficios para este trabajo de interacción que tenemos desde hace muchos años, en la cual nosotros con nuestros docentes colaboramos con los cursos de armado y reparación y en este caso puntual con las máquinas que vinieron aquí. Nosotros entender que la tecnología, cuando yo la dejo de utilizar porque no me sirve más, tiene un fin y un fin que puede ser transformado en lo que es la educación o reducción de brecha digital, como es el caso de las actividades que hace la Escuela Universitaria de Oficios. Más que nada en la parte de teoría, porque no teníamos una máquina para que trabaje cada uno y con algunas de las pocas máquinas que teníamos, nos íbamos arreglando para que vayan viendo los distintos componentes de la máquina. Pero debíamos avanzar en los temas y, bueno, eso nos requería que tengamos, sí o sí, una máquina por alumno para que ellos salgan mejor preparados, digamos. Son un poco más modernas, en las cuales vamos a poder hacer prácticas de instalación de sistema operativo, hacer backup, trabajar el armado de redes y eso. Las otras máquinas que teníamos eran más que nada para que empezaran a ver las primeras partes de las computadoras que en las cuales por ahí si se mandaban una máquina o rompían, no pasaba nada. En esto no, en esto tienen que cuidar la máquina, o sea, debería seguir funcionando. Se desarman, se vuelven a armar y tienen que seguir funcionando. Eso también a ellos les da más experiencia en el trabajo. Es una salida laboral y que les permite tener un ingreso y por ahí no es necesario cumplir un horario fijo, así que es como, digamos, una chaquita o algo así que pueden tener.